A vos, te digo a vos, que para mí es bueno tenerte Es bueno tenerte como mami, como aliado, como amante, como seas vos Es bueno tenerte Mi maestra, mi perro, mi vecino y mi doctor ¿Por qué no? Es bueno tenerte aquí donde estoy En Zapala, en la Quiaca, el fin del mundo O en Chascos, o en cada ciudad, o en cada rincón Es bueno tenerte, siempre Es bueno tenerte, siempre